Adán Augusto López Hernández es el gobernador de Tabasco y esta mañana está en la cabina de Telerreportaje. Gobernador, buenos días. Bienvenido a Telerreportaje. Emanuel, muy buenos días. Un gusto estar aquí como siempre, platicando contigo, con tu equipo, con el auditorio del XBT, más allá de Tabasco incluso. ¿De buen ánimo? Bien y de buenas. Feliz, feliz. Empecemos entonces, entremos en materia y sin duda lo más relevante y reciente, más allá de lo del coronavirus, que la Secretaría de Salud ha hecho una exposición a detalle sobre esta situación. Nos metemos con lo que pasó el fin de semana en la gira del presidente. Una gira que se pensaba sería triunfante. El presidente que regresa a su estado y que va a los pueblos indígenas, pero que terminó lejos de este calificativo. ¿Qué pasó, Adán? Bueno, yo primero quiero aprovechar el espacio para mandar un saludo especial para unos amigos de Paraíso, que siempre nos han ayudado, y que ya el otro día me reclamaron que viene uno al programa y no les manda unos saludos. Y hasta me dijeron, mire, si hasta por internet lo escuchamos. Don Albino de Guanosolo, don Roque de la Barra de Tupilco, don Cacho de las Flores Tercera, que tiene una tienda que se llama La Rana. A los tres y a sus familias, pues yo aprovecho y les mando un saludo afectuoso, mi agradecimiento como siempre. Mira, yo creo que fue una gira exitosa, que desde luego hubo un incidente que tiene sus orígenes en el evento de San Carlos. Muy bien todos los eventos, la gente muy participativa. El presidente, más allá de lo afectivo, de lo sentimental, que esta gira pues tuvo mucho de sentimental, fue el reencuentro con sus orígenes, con sus inicios. Entonces, imagínate, no es nada más el rescato de la radio Chontal, es el reencontrarse con el entorno en el que inicia su carrera política, el mural de Montoya ahí, en las instalaciones del INI. La gente, mira, es admirable como se acerca un señor, Vicente Guerrero, y le dice, le dice, oiga, soy el hijo de don Márfilo, señor Yagrande, y se voltea al presidente y dice, oye, Márfilo, vive Márfilo. Dice, sí, 93 años, ahí está en su silla de rueda, y agarra el teléfono del hijo de Márfilo y le manda, hay un saludo, y le dice, Márfilo, a ti como a miles, yo les agradezco que caminaron conmigo cuando no éramos nada, ustedes son los que me hicieron fuerte, les deseo mucha salud. O sea, detalles como eso es, sí, el presidente, pero es el ser humano, y eso es algo que los tabasqueños seguramente valoran. Cierra mal en Macuspana, regaña a los presentes, se ve enojado, molesto, incluso reclama, hay gritos, rechiflas. No cierra mal, porque el objetivo de la gira es comprometerse a invertir y a tratar de paliar la marginación en el abandono de las zonas indígenas, ahí comprometimos ya la construcción de la planta potabilizadora de San Carlos, que es un reclamo que tenía más de 40 años, pero que va a beneficiar a Limbanoblandín, a San Fernando, a Tepetitán, a parte de la cabecera municipal, como 10 comunidades de Macuspana, son una inversión de 700 millones de pesos, no la inversión como de 450 en la línea de conducción, más de mil millones de pesos para la puerta puesta en marcha de la planta potabilizadora, se va a construir otra planta potabilizadora en otro añejo, reclaman un proyecto que tiene 25, 30 años en la otra parte de la zona indígena de Macuspana, lo que se conoce como la zona de la sierra, los Melchorocampos, los Pino Suárez, también va a beneficiar, que beneficia como 14, 16 comunidades, y también a parte de la cabecera municipal, es una inversión también que ronda los mil millones de pesos, esos son casi 300 millones de pesos que se van a invertir en la reconstrucción de espacios públicos, como 800 millones de pesos en el drenaje de toda la zona de San Carlos, mucha inversión, y a eso venía él a comprometerse, la inversión que se está haciendo y que se complementará en el Hospital de la Escalera, que él lo construyó por ahí de 1978, don Manuel Jiménez, que era el propietario de los predios, ahí a la entrada de San Carlos, le donó el terreno, y se construyó en aquella época, él gestionó la construcción de un hospital, una clínica del IMSS Bienestar, ahora funciona ya como el Hospital de la Escalera, y se le van a invertir más o menos 150 millones de pesos, para terminar con la ampliación y la remodelación de ese hospital, cuenta ya a partir de hace como 15 días de equipo de rayos X que se está instalando, y la idea es ampliar la capacidad en especialidades de ese hospital, y con eso va a bajarle un poco a la operación del Hospital de Macuspana, que está saturada. Entonces, pues la gira fue exitosa, desde luego que hubo gritos, inconformidades de algunos grupos. No se esperaba que fuera en su municipio. Bueno, cuando se orquestan las cosas para sacar raja política, puede darse en cualquier parte. Entonces es un hecho que se orquestó, es el escenario. Claro, yo te puedo mostrar fotografías, videos, de cómo se orquestó y quiénes participaron en eso. ¿Ustedes saben perfectamente quiénes se van detrás? Claro que sí, aunado a la falta de operación política del presidente municipal y de su equipo, y de algunas áreas del gobierno del Estado. ¿Secretaría de Gobierno? Pues algunas áreas del gobierno del Estado. Pero creo que la gira fue exitosa, pues desde luego que el presidente, como lo hacen todos los estados, pidió, pues que no era la naturaleza del evento, los reclamos, y... Estaba enojado, no se lo esperaba. Le movió lo que estaba sucediendo en este evento. Bueno, él lo ha manifestado con ese énfasis, no nada más en Tabasco, en otros estados donde se da. Mira, la gente no lo sabe, y uno no debiera andarse metiendo en eso. Estaba tan orquestado, que en tres eventos distintos, en el de Tamulté de las Sabanas, en el de Vicente Guerrero y en el de San Carlos, había un personaje con una cartulina, que decía, no al horario de verano. Le hicieron mal la cartulina, porque era no a la tarifa de invierno, pero desde luego que los tabasqueños no reclaman la tarifa de verano. Había otra, una muy bonita, que decía, AMLO, ya cumpliste con la revocación de mandato y con letras rojas, y en Tabasco, ¿cuándo? Y están identificados, yo te puedo mostrar las fotos de personajes ligados a otros partidos, que fueron contrarios a nosotros. A ver, Adán, es importante. Uno de ellos incluso fue uno de los que presentaron una denuncia en contra nuestra, en campaña, si recordarás, porque nos acusaban de que habíamos hecho fraude en algún terreno o algo así. O sea, están identificados ahí, pues grupos de provocadores a eso fueron, los opositores también aprovechan el momento, juegan su juego y está bien. O sea, aquí no se invita... Y las autoridades se confiaron, los opositores en el momento se confiaron y por eso pasó lo que pasó. Yo creo que hubo falta de operación, que se confiaron, pero pues no pasa nada, la vida sigue. Desde luego que hay inconformidades en Tabasco, si las hay, desde luego que las voces opositoras aprovechan ese y muchos otros momentos para ello, para tratar de exhibir. ¿Manos de afuera y manos de dentro del Estado o solamente manos de dentro? Yo veo, yo veo ahí en el lugar operadores de oposición, de sindicatos, algunos de ellos, en eso. No veo en este momento gente de fuera del Estado. ¿El 2021 ya incide en Tabasco, en la vida diaria de Tabasco? ¿Lo veremos cada vez con mayor intensidad a estas alturas del año? Sí, yo creo que el 2021 está ya presente desde hace, pues desde el año pasado. Ese es un problema que, o es un algo que los tabasqueños debemos de superar. Ya vivimos en campañas políticas permanentes. Ahora yo te diría, fíjate, el asunto de la Comisión Federal de Electricidad. Mira las posiciones encontradas entre las dirigencias de los partidos y actores políticos de los partidos. Yo escucho a un dirigente que, con razón jurídica, dice, oigan, el amparo no procede, porque para empezar, pues ya la Comisión Federal de Electricidad... Lo dice Darwin. Dice, esto es un asunto político, y qué bueno que lo asuma como un asunto político. Otros dicen, no, sí procede. Pues yo quisiera que los personajes que sostienen que procede el amparo, pues que lo demostraran jurídicamente. Ya nosotros... Se ha hecho fósil, dice que sí procede. Nosotros hemos fijado, eso es como si tú te ampararas contra el que en una tiendita te está vendiendo la Coca-Cola a 25 pesos cuando el precio de mercado ronda los 20. Pues es un absurdo. Y sin embargo, yo te diría, y sí lo quiero precisar, tenemos, ya conseguimos la tarifa más eléctrica más baja del espectro nacional. Ya conseguimos el borrón y cuenta nueva. ¿Qué nos falta? Yo aquí he dicho que hay errores de implementación que tenemos que corregir y recoger una justa demanda que está en vías de solucionarse. Yo espero que para el próximo temporada de invierno, que es en octubre, pues ya la tarifa de invierno para los tabasqueños sea menor que el subsidio Cambie. El presidente ofreció, que lo vamos a revisar con la Comisión Federal de Electricidad y yo confío en la palabra y el compromiso del presidente como los tabasqueños lo hacemos y seguramente tendremos todavía un beneficio adicional con el subsidio o una tarifa de invierno distinta, los tabasqueños. Ya hablaremos del adiós a tu deuda y de las tarifas más adelante. Sin embargo, quisiera terminar con este tema que tiene que ver con la visita del fin de semana del presidente López Obrador. El asunto de los reclamos sobre los programas sociales, lo que externaba a la gente, que no han llegado los apoyos. ¿Esto es real? ¿Está pasando en Tabasco? ¿Carlos Manuel Merino, el superdelegado, está haciendo su chamba? Vamos a la pausa, regresamos con esto y más. Las manifestaciones de inconformidad en el último día de la visita del presidente López Obrador en Macuspana, en su tierra. ¿Tienen sentido? ¿Tienen razón esos habitantes que estaban ahí de esta zona y que dicen que no han bajado los programas sociales? Mira, yo... Adán Augusto López. Desde luego que es respetable todas las manifestaciones o las expresiones. Tabasco es el estado que tiene el mayor porcentaje de apoyos sociales del gobierno federal sembrando vidas, jóvenes construyendo el futuro, su apoyo para los discapacitados. Está en proceso de implementación. Seguramente no está al 100% la implementación de los programas federales. Se está avanzando en ello. Lo que debemos de leer bien es que una vez que se dan este tipo de expresiones, pues desde el anonimato es fácil gritar y reclamar. Yo creo que ya en el... Pero fue una multitud. Sí, sí fue una multitud, pero no fue una multitud la que gritaba. Yo, por ejemplo, te puedo decir que del lado izquierdo era un grupo de 15 o 20 personas. Si tú miras las tomas de los videos, pues verás cómo la gente incluso, pues no dice nada, está callada. Del lado derecho, detrás, como ven la fila 20, había un grupo de inconformes del sindicato petrolero. Del lado donde había esa lona grande, que te digo, había otro grupo. No eran, desde luego, la mayoría, pero pues fueron a eso, a hacer bulla, a manifestar alguna inconformidad. Yo sostengo que, pues fue otro la calidez con la que los tabasqueños recibieron al presidente. No hubo realmente ningún incidente, ningún reclamo. Mira, para que te des una idea, me entregó gran parte, porque no todos de los documentos donde lo felicitaban, donde le escribían cualquier cosa, donde peticiones. 26 cajas de archivo muerto nos toca ordenar y ahí vamos ya. Ayer empezamos a hablar con la gente, a dar respuesta, a gestionar. No se va a poder resolver todo de golpe, pero pues estamos en eso, trabajando. Y esas 26 cajas suman las que se llevaron a la Ciudad de México. ¿Merino está haciendo su trabajo? Sí, yo creo que Merino está haciendo su trabajo. Aquí trabaja coordinadamente todas las instancias del gobierno federal. Desde luego que hay, en algunos casos, pues pueden haber errores de implementación, puede darse que no llegan, no han podido llegar a todos los domicilios, o que llegaron a un domicilio, tocaron la puerta, no abrió nadie, o que alguien presentó sus documentos y se piensa que no reúnen los requisitos. Y hay que ir revisando caso por caso. El deputado del PRI, Gerald Herrera, consideró que los gritos y abucheos contra autoridades locales durante el último día de la visita del presidente fue un reclamo por el voto 6 de 6 del pasado proceso electoral que le dio el triunfo a la mayoría de los candidatos de Morena. En Yanma Cuspana el presidente está completamente, bueno, encartonado su cara, bueno, vine a que, donde traigo la popularidad del 92%, y mis gobiernos traen una popularidad del 30%, el 25%, y algunos ya la gente está completamente decepcionada, y lo que está viendo es un reclamo del 6 de 6. Ustedes lo vivieron que estuvieron en la gira. Nosotros seguimos las redes sociales de ustedes. Bueno, pero lo que se está viviendo es que la gente dijo, por ti votamos el 6 de 6. Ahora dile tú a la gente por la que votamos que le cumpla a los pueblos. El diputado de Morena, Rafael Sánchez Cabral, señaló que los abucheos contra el alcalde de Macuspana durante este acto del presidente en San Carlos fue orquestado por grupos interesados en la alcaldía. Esto es un síntoma que tiene que ver con las ambiciones políticas de uno o dos grupos al interior del municipio de Macuspana, y que, bueno, quienes quieren adelantar los procesos políticos no miden las consecuencias. Desde luego, yo sostengo que fue un asunto orquestado, maquinado, y que, pues, en su momento, yo creo que, ya teniendo los elementos, hay videos de quienes estaban organizando ese evento. Desde luego que lo descarto completamente. Creo yo, fue una muy mala medida porque exageraron. También el diputado de Morena, Tomás Brito, habló sobre esto y pidió a los alcaldes que le den la cara a la gente. Que le den la cara a la gente porque uno cuando anda en campaña uno anda sonriendo, anda abrazando a medio mundo, besando incluso a medio mundo, pero ya cuando llega uno al cargo se esconde. Y eso no debe ser en los políticos y menos en esto de la cuarta transformación. Y eso es lo que tienen que hacer todos los alcaldes, darles la cara a la gente, hablarles y decirles con la verdad si se puede o no se puede. ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Los alcaldes de Morena no atienden a la gente? ¿No les están dando la cara? Mira, yo creo que todos quienes somos autoridades electas tenemos la obligación de atender, de escuchar al ciudadano. Bien dice Tomás, a veces se pueden hacer las cosas, a veces no se puede, pero la gente siempre va a agradecer que los atiendas. Yo platico permanentemente con los alcaldes y les pido que no descuiden a su municipio, que estén en contacto con los ciudadanos, que no anden gobernando o mal gobernando de lunes a jueves y los viernes se vayan al aeropuerto y agarren vuelo a la Ciudad de México, a Cancún, a Mérida. Sucede, hay algunos que andan en el glamour, hay otros que están dedicados. Tienes claro quiénes están cumpliendo y quiénes no, pero no todos están cumpliendo. Yo creo que hay algunos que no aprueban en la calificación. Mira, ¿y qué vas a hacer al respecto? ¿Te mantendrás al margen? Nosotros somos respetuosos de la autonomía municipal, entonces vamos a apelar a la buena conciencia. Tú eres gobernador de Morena. Bueno, yo soy gobernador de todos los tabasqueños, aunque llegué representando a un partido, yo no puedo gobernar anteponiendo las siglas de partidos. Yo aprovecho y hago un llamado de atención a todos los alcaldes y es un ejercicio también de autocrítica el que yo tengo que hacer, pues hay cosas en las que no hemos podido avanzar, hay otras en las que ahí vamos. No puede ser pretexto el que nos dejaron el Estado o el municipio o el país hecho pedazos. Yo por eso sí he sido puntual. He dicho, esto estaba mal y ahí vamos, ya corregimos, ya estamos rectificando las cosas. Yo no puedo mantenerme en el gobierno diciendo que no hay medicamentos en los hospitales porque así nos los dejaron. Pues lo que hicimos es un esfuerzo adicional y ahorita en los hospitales está el abasto ayer estaba en un 75% en centros de salud y centros de salud ampliados y centros de salud comitérios. Estamos en un 58, 60%. Esta semana debe de entrar este 106 claves más de medicamentos que nos va a permitir elevar este el stock de medicamentos en todo el Estado y no podemos dejar que se nos caiga el abasto o de medicamentos como no podemos dejar que se nos caiga la atención médica o que se nos caiga la operación de los hospitales es un esfuerzo enorme el que se hace y yo aquí felicito a todos los integrantes del sector salud pero pues la tarea de gobernar exige que todos los días entonces es un llamado de atención a los alcaldes de Tabasco yo creo que todos debemos de ser este autocríticos yo creo que todos debemos entender que pues hay un esfuerzo enorme del gobierno federal del gobierno estatal para que hayan recursos para obras básicas mira y yo no me canso porque el que trabaja el que se dedica a sus cosas pues hay que reconocer el otro día pues pusimos en marcha ya la la rehabilitación de la planta potabilizadora el mango la planta que tenía una capacidad de 1500 litros por segundo potabilizaba y distribuía 300 o 400 problemas de agua potable en Paraíso en Comalcalco en Jalpa en Nacajuca básicamente y en Cundacán en Cundacán una parte este ¿por qué? pues porque no había agua suficiente ahora hay agua suficiente para los municipios no debe de haber escasez de agua potable que viene ahora bueno pues que y lo digo para los habitantes de Pomoca de Saloya de La Selva del Cedro de la zona conurbana con Villahermosa y algunas comunidades indígenas la línea de distribución está literalmente podrida vamos a iniciar nosotros ahora en uno o dos meses la construcción de la línea de distribución para que entonces con el agua que se está potabilizando ya no haga falta agua potable en esas partes de Nacajuca básicamente entonces pues hay una preocupación en que no nada más desde luego en Nacajuca sino en todo el estado no haga falta el agua potable vamos a ir a Chamisal a tres horas de aquí en la frontera con Guatemala una comunidad muy pequeña vamos a estar el viernes donde vamos a entregar la obra del agua potable en Chamisal donde tuvimos hasta que implementar por celdas solares porque en esa parte no hay energía eléctrica se perforó un pozo profundo a doscientos cuarenta y tres metros de profundidad desde el pozo profundo más este ahora sí que más profundo en Tabasco o sea cosas como esas nosotros tenemos que ir haciéndolas y tenemos que pues cumplirle a la gente hay otras en las que pues todavía no hemos podido yo garantizo fresco que vamos a hacer nuestro esfuerzo para que poco a poco vayamos abatiendo el rezago en muchos rubros que hay en Tabasco nadie se puede quejar en Jonuta por ejemplo que no es un gobierno emanado de Morena pero pues eso a nosotros no nos ocupa pues ahí está la inversión que yo he dicho aquí de la pavimentación de la carretera a Jonuta yo creo que tú has tenido la oportunidad de ir a degustar algún manjar allá a la orilla de Luzumacinta y constataste el estado de la carretera se pavimentó una carretera de ocho kilómetros que va al santuario del Mandantiz se está reconstruyendo la carretera a Montegrande se trabajó en la planta potabilizadora y en la plata de tratamientos de aguas negras si vamos a Zapata lo mismo a Balancán a Tenosique ahí hay obra pública que es lo que yo digo bueno pues que los alcaldes se apliquen en la atención de la gente porque están fallando algunos algunos están fallando mira hoy por ejemplo yo me dejo ¿llegarás a exhibirlos? ¿llegarás a decir quiénes no están cumpliendo si no entienden si no recompranen? mira lo que sí voy a hacer y eso es un compromiso público es que ya me entregaron una primera revisión de auditorías del año pasado y hay algunos que tienen que hacer una corrección que están en la etapa de de corregir o de subsanar por eso yo no lo voy a hacer público ahorita pero una vez que termine ese proceso ¿tenes toda esa información ya? claro sí una vez que termine todo ese proceso se va a hacer público lo que nunca se había hecho ¿quiénes cumplieron y quiénes no? ¿quiénes tienen observaciones? ¿quiénes tienen una administración desordenada? así es y de aquí recojo algo que va a servirnos como base vamos a implementar una contraloría social en todos los municipios 10 ciudadanos de diversas formaciones filiaciones este oficios de cada municipio van a ser los integrantes de esa contraloría este social yo espero que la podamos presentar en unos dos meses y digo regreso y te doy un ejemplo yo me desperté hoy tipo cuarto para las 6 de la mañana y cuando me desperté vi un mensaje de Lorena Méndez la presidenta municipal de Comalcalco me dice gobernador le pido que en cuanto tenga un espacio me llame o me permita hacerle una llamada porque tengo la preocupación de tal camino este que ya está el proyecto ejecutivo en Sotó no le he podido llamar le voy a hablar al rato pero esa propuesta que ya nos hizo hace cuatro meses que yo sé que trabajó este con la Sotó pues va a ir sin mal no recuerdo la pavimentación a los Pino Suárez pues eso es lo que tienen que hacer los alcaldes y así como allá hay varios la gran mayoría de los 17 están en eso al pendiente de la obra al pendiente de la gestión me llaman y me dicen oiga fíjense que me reportaron que en el centro de salud de tal lado no llegó el doctor bueno pues ahí vamos o ahora ahora que se tenemos un problema de salud que es el dengue una pues variedad del mosquito que no se conocía y este y pues la gran mayoría de los presidentes municipales se pusieron las pilas 8.45 en la gira López Obrador dice Adán Augusto López es mi hermano escúchenlo bien ¿qué significa eso? vamos a la pausa volvemos hay mucho que platicar todavía con el gobernador ¿López Obrador se fue enojado de Tabasco? no se fue muy contento decían de un evento en el aeropuerto que le pregunta el hijo esto lo destaca el universitar que si como había calificado la gira que el hijo dijo 6 y el dijo no que ha sido la peor gira que he tenido yo no no lo escuché no creo yo no veo al presidente con ese tipo de expresiones iba muy contento después del video de los totopostes este estuvimos tomando café y platicando como hora y media ahí en el en un hotel que está allí por el aeropuerto iba en realidad muy muy contento el presidente habló sobre lo ocurrido en Macuspana dijo que se separara la grilla la politiquería de la transformación de México hechos que son dos cosas distintas vamos a recordar lo que dijo ayer López Obrador ayer lo que dije es que hay que separar la grilla la politiquería de la transformación de México son dos cosas distintas y es muy latoso el que muchos estén anclados en la politiquería que se hayan quedado en el almanaque en las prácticas del antiguo régimen entonces si no digo nada estoy aceptando tolerando algo que considero no ayuda y yo pues siempre digo lo que pienso mi pecho no es bodega debe de hacerse a un lado todo eso también indicó que las críticas que reciben alcaldes y gobernadores en sus eventos se deben muchas veces a cuestiones partidistas pero que en sus eventos se iría a informar sobre los avances de los programas sociales ¿te afectó lo que corresponde a si a tu persona los gritos lo que se escuchó en ese momento en Macuspana? no, la verdad es que no Manuel yo me quedo con que fue una gira provechosa fue una gira donde pues el presidente comprometió mucha inversión este para Tabasco mira el asunto de la añeja la añeja petición del puente aquí en Tengaraus por ejemplo y así como esas otras que los tabasqueños vamos a tener la oportunidad de recibir el asunto de la tarifa de invierno pues no es menor es este como bien lo dijo él pues ayudar a Tabasco a los tabasqueños ahora todo esto se da en un momento donde a nivel nacional destaca en lo ocurrido en Tabasco en su casa en su origen en su tierra en su agua la connotación de lo sucedido a nivel nacional prácticamente el domingo y lunes atrapó la atención de los medios de comunicación de los columnistas de las mesas de debate bueno pues está bien que el presidente inicia su caída en Tabasco señalan algunos bueno eso es lo que ellos este quisieran yo te voy a te voy a dar a conocer algo déjame lo encuentro sabes tú cuál es la aprobación que tiene o el apoyo que tiene el presidente en Tabasco pues el 93% de la población de los tabasqueños este aprueban al presidente en Tabasco no hay un estado donde haya mayor aprobación que es que sea este desde luego él no aspira a tener el 100% de aprobación pues eso sería ya hasta una una como te diré pues ya no sería una una este una cosa lógica aquí tenemos esta encuesta que hicimos hace como 15 días porque nosotros acostumbramos a hacer este mediciones y este y te voy a decir cuál es exactamente la este la aprobación del presidente en Tabasco tiene en Tabasco el 70 más 19 89 más 4 93% de confianza y de aprobación el gobernador pues no no tiene ese 93% pero ando en el orden en el orden de los 57% 58% la administración del presidente la aprueba 67% más 18% no hay otro estado donde se le califique mejor al presidente que aquí en Tabasco él le gusta estar aquí en Tabasco no nada más por lo que viene a comprometer sino pues también el político se alimenta de eso del cariño este de la gente a cargar energías a cargar energías viene a Tabasco pues hay desde luego y más allá en el altiplano quienes todos los días hacen lo posible para que la imagen del presidente caiga para que le vaya mal están prendidos y lo han logrado porque a nivel nacional salieron dos encuestas ayer una de reforma la otra de María de las Heras donde el desempeño y la aprobación del desempeño disminuye que él mismo lo reconoce como dice Alay así me pusieron anda como en el 58 59% destacado hago un paréntesis porque es importante esto el presidente López Obrador acaba de informar que Javier May el tabasqueño Javier May le presentó su renuncia que se la presentó por diferencias dentro del gabinete pero que no se la aceptó eso lo acaba de informar el presidente López Obrador y es que se atribuye que todo esto se da porque el diario oficial de la federación publica el subsecretario de planeación evaluación y desarrollo regional Javier May no podrá tener atribuciones de operación del programa Sembrando Vida sobre esta acción el día de la jornada señala que el pasado viernes se publicó el decreto por el que se abroga suspenda o deja sin vigor las facultades del subsecretario para la operación del programa que se publicó el 21 de enero de 2019 el acuerdo dispone que corresponde al titular de la dependencia el trámite y resolución de los asuntos de su competencia por lo que se suspende y deja sin vigor el acuerdo del año pasado en el que dejaba como responsable a Javier May y vale la pena comentar que estuvo circulando un escrito dirigido al presidente donde presentaba su renuncia donde bueno él manifestaba que no estaba de acuerdo diferencias en en algunas cosas pero el presidente ha dicho que no se le acepta son las 8 de la mañana 57 minutos vamos a la pausa regresamos con este tema de López Obrador y su hermano Adán Augusto y también sobre CFE lo que habló el presidente de las tarifas volvemos López Obrador le dice a Adán Augusto López que es su hermano 9 de la mañana un minuto recordemos el momento y al gobernador de Tadascos para que nadie nadie se vaya a equivocar ya saben que es Adán López Hernández es mi hermano y vamos a seguir trabajando juntos nada de pleito necesitamos unirnos que nadie se vaya a equivocar es mi hermano que entendemos de eso Adán Augusto bueno que el presidente desde siempre ha sido afectuoso pero no le dice hermano a nadie ni a sus hermanos no es la primera vez que que me llama así hay incluso alguna vez estábamos aquí en Peje Lagartero en los caldos de pavo y subió un video creo una fotografía donde estábamos comiendo el caldo de pavo dice pues aquí acompañado con mi hermano Adán pues me distingue con su amistad con su afecto ¿es eso solamente? sí claro ¿hay alguna otra connotación? ¿podemos pensar más allá? no yo no veo otra otra connotación si así fuera sería pues casi un tú dale no yo yo lo veo así pero es un afecto que le tiene no nada más al gobernador sino a todos los tabasqueños como te digo pues aquí aquí se nutre aquí pues el alma también hay que alimentarla ¿será que tú eres de los pocos que lo entiende en serio? que lo entiende bien que lo entiende completo el presidente porque bueno me queda claro y lo veo con distintos personajes muchos no lo entienden incluso en su mismo equipo de trabajo no lo entienden otros parcialmente Adán Augusto López lo conoce bien 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 bueno yo tuve o tengo la fortuna desde hace ya varios años de trabajar con él estuvimos en las campañas del 2005 en la del 12 en la fundación de Morena he tenido como te digo la fortuna de la cercanía política y afectiva con él y soy de los que entienden que nuestra aportación al movimiento pasa por resolver cosas por este porque el dirigente pues tenga tenga la oportunidad de que con lo que nosotros con nuestro trabajo hacemos pues sea más fácil más llevadero a ver podríamos entender esto que dijo el presidente por como lo plantea que se entienda bien no se equivoque el que se meta con Adán Augusto se mete conmigo no mira yo lo voy a decir no debiera de decirlo pero yo ayudo más allá de mi trabajo como gobernador pues hago trabajo político hago trabajo que sirve para ayudar al presidente tengo la fortuna también de que platico seguido con él este a veces nos pide alguna opinión algunos y se la damos pues a veces no está de acuerdo con lo que le estamos diciendo pero pues nos escucha y yo trato todos los días de abonar a la a la cuarta transformación el gobernador de tabasco es el gobernador consentido del presidente yo creo que consentidos son los tabasqueños pero el que le dijo hermano es el gobernador de tabasco porque soy uno de los tabasqueños pero eso es algo que porque no hemos escuchado algún otro gobernador que le diga es mi hermano o si bueno no sé no 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 le doy seguimiento lo que dice todos los días pero como te digo pues me distingue con la amistad pues si me burlan los gobernadores de otros estados van y me dicen oye como le hiciste para que escuché que te dieron para un desasolve o escuché que la mayor inversión en el sembrando vidas está y le dices es que soy el consentido no pues yo les digo que lo que hacemos es mucha gestión ¿será eso? gestión ¿qué que me hacen mucha gestión y no consiguen nada? bueno ya cada quien tiene sus estilos yo me aprecio de que le ha ido bien a Tabasco mira fuimos creo que son tres estados que presupuestalmente crecimos este año poco pero crecimos 3.4% yo no he tenido problemas para nada hemos venido cubriendo déficit que había gracias al apoyo federal 9 de la mañana 6 minutos el presidente aseguró que vendrá a Tabasco el director de la CFE Manuel Bartlett para bajar tarifa de luz y se cobre lo justo vamos a recordar el momento va a venir Manuel Bartlett director de la Comisión Federal de Electricidad para bajar la tarifa para que haya una tarifa justa para todos los tabasqueños entendemos que no hay una tarifa justa o sea si va a venir para que los tabasqueños tengan una tarifa justa quiere decir que lo que tenemos hoy no es justo bueno es que lo que los tabasqueños ahora plantean pues es que no debe de haber o debe de haber un mayor subsidio en la tarifa de invierno para que pues se abarate el costo de la energía eléctrica y yo aquí públicamente hago el compromiso de que para el próximo periodo de invierno va a haber un subsidio mayor a la tarifa de invierno ¿estás haciendo un anuncio en compromiso? aquí lo estamos haciendo no lo vamos a hacer ni este mes que es el penúltimo ni el próximo porque sería imposible pero pues es un trabajo que tenemos que complementar pero no tendría que autorizar los CPE no es un tema que Hacienda interviene es un trabajo que vamos a hacer primero con el estudio de las temperaturas que lo estamos o se va a actualizar por parte de la OJAD vamos a ir a la gestión ante la Secretaría de Hacienda vamos finalmente a convenir pero tú lo das con la comisión cuando pudiera no concretarse no, si va a darse no se va a dar en estos dos meses se va a dar para el próximo periodo de falló el adiós a tu deuda no, yo creo que siendo realistas honestos honestos con la gente al principio mucha gente se sumó vimos largas filas y luego vino un desencanto y el reclamo está llegando más que a los sí, yo creo que es lo que tenemos que corregir yo aquí he hablado de errores de implementación nunca medimos el que nos iba a ganar la temporada invernal que no es realmente invernal para nosotros los tabasqueños pero pues el espectro eléctrico está dividido en tarifa de verano y de invierno bueno, eso no lo medimos y el contrato trae un agregado que yo me comprometo a revisar también con la Comisión Federal de Electricidad y es el hecho de que tú vas a llegar a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad y lo que hayas consumido de mayo a marzo de mayo del año pasado a marzo tienes que pagarlo para que entre en vigor para ti la nueva tarifa y la gente con justa razón dice oye pues me están cobrando algo que ni siquiera me midieron porque yo no tengo medidor entonces esas cosas son las que los parámetros de cobro ha sido una constante lo que ha señalado mucha gente sí, claro una señora me escribió una amiga me escribió el otro día y me dice oye ya pagué mi luz sí me vino más cara ahora pero te quiero comentar que apenas ayer llegó un señor de la Comisión a dejar el recado que me van a venir a poner el medidor cuando yo tiene cuatro meses que firme mi convenio cómo me están midiendo pero también ayer me decía una profesionista me decía fíjese que yo vivo en un departamento que rento y me estaba llegando mi recibo hasta el mes antepasado con la tarifa vieja y le hablé al dueño del edificio y le dije oiga arquitecto pues usted tiene que regularizar porque yo sí pago mi luz y le pido que vaya a la Comisión y me avisó y me dijo oye ya fui a la Comisión ya va a venir tu recibo con la tarifa 1F y efectivamente yo pagué durante los últimos meses recibos un promedio de 1400 y me llegó licenciado de 460 pesos entonces pero ahí sí hubo medición lo que tenemos que hacer es implementar con la Comisión Federal de Electricidad que haya un sistema de medición efectiva que eso es uno de de las cosas que que nos fallaron en el convenio pero hemos visto que esto es se reconocen fallas en el convenio hemos visto renuente a la CFE a proceder al borrón y cuenta nueva a proceder a la tarifa 1F costó mucho yo por momentos vi tensión incluso a punto de rompimiento lo platicábamos mes con mes íbamos avanzando en este tema ¿tú crees que después de haberse logrado esto van a aceptar que haya un subsidio mayor o una tarifa permanente de luz en Tabasco cuando el adiós de tu deuda costó tanto y no de buena gana procedieron por lo menos así se ve mira yo creo que si es este posible que nos va a llevar meses de pláticas por eso yo hablo del próximo periodo de invierno ya no hablo de este que está por terminar tenemos que sustentarlo con estudios tenemos que hacer gestiones también ante la Secretaría de Hacienda y lo que si yo lo aseguro vamos a conseguir es un subsidio mayor en el periodo de invierno no voy a actuar con la irresponsabilidad que actuaron los gobiernos anteriores en los dos convenios porque eso no lo dicen pero se comprometieron a pagar un subsidio en la tarifa de invierno al consumo y no lo hicieron y a mí hasta la fecha me siguen llegando requerimientos de cobro de parte de la Comisión Federal de Electricidad por adeudos que no cumplieron la administración de Granier y la administración de Núñez en la implementación de un subsidio no lo voy a pagar no lo vas a pagar no yo lo he dejado claro que eso en resistencia civil contra CFE no no en resistencia civil pero este yo ahí incluso lo platiqué ya con los dos secretarios de Hacienda pues tengo mis dudas respecto de lo que este pactaron con la Comisión Federal de Electricidad porque a diferencia de este que si da una tarifa eléctrica preferencial para todo el territorio tabasqueño y concede el borrón y cuenta nueva aquellos fueron una mentira porque ahí no hubo ni tarifa diferenciada ni hubo borrón y cuenta nueva se condicionaba en las administraciones anteriores en una en la de Núñez creo que era hasta los adeudos mayores menores a 12 mil pesos o a 10 mil pesos y en la otra era un peso por peso si tú me pagas un peso de lo que de tu consumo yo te quito un peso de la deuda entonces este por eso no funcionaron ahora el borrón y cuenta nueva es sin condiciones que tenemos que hacer que aterrice la implementación que si la Comisión se compromete a que yo acepté el convenio pues que vayan al día siguiente o a la semana siguiente cuando mucho a cambiar el medidor y entonces si el consumidor puede decir a ver no tiene razón la Comisión Federal de Lisboa porque me está cobrando mil kilowatts cuando yo me consumí doscientos ¿cómo se va a resolver el adeudo que tiene el gobierno del estado con la CFE en relación a estos dos convenios? no tiene convenios no tiene adeudos al gobierno del estado bueno ellos requieren pero nosotros no reconocemos ese adeudo por eso ustedes no reconocen pero hay un adeudo ahí no lo reconocemos porque la Comisión Federal Electricidad no nos va no va a demostrar cómo lo midieron no eso no tienen manera de demostrar por lo tanto no van a pagar no tienen manera de demostrarlo yo te digo y se los digo a los tabasjeños claro que nosotros pagamos el consumo del gobierno del estado y lo procuramos hacer puntualmente en la Comisión Federal de Electricidad pero es un consumo que se mide los municipios se mide el consumo pero esto es otra historia esto es otra historia 914 hay condiciones para que Manuel Bartlett vaya a las comunidades indígenas a atender este asunto de las tarifas a como ventiló el presidente López Obrador que va a ocurrir hacemos la pausa regresamos ¿podrá Manuel Bartlett ir a las comunidades de Tabasco atender este asunto de la tarifa no corre riesgo de que lo linchen gobernador? no hombre en Tabasco en Tabasco somos sabemos ser anfitriones podemos tener diferencias como las que hemos mencionado pero pues aquí se respeta y se recibe bien a todos pero Bartlett tiene una inercia especial si pero pues es un tabasqueño al que nosotros le tenemos afecto hijo de un tabasqueño de un gran tabasqueño el papá del licenciado Bartlett pocos lo saben pero fue el el encargado de dar el fallo a favor de la expropiación este petrolera es un político profesional y yo estoy seguro que así como lo hicimos para el convenio pues vamos a trabajar algunos meses en este en afinar los detalles para que los pero si va a poder ir a las comunidades claro sí sí claro como no como él viene siempre mira y comento aprovecho para comentar que el próximo jueves estará aquí bueno va a confirmarme hoy el director del insabi vamos a ir a Quintín Arauz para el asunto Juan Ferrer para lo del asunto del hospital estoy esperando también Cedric Escalante me va a confirmar en los próximos días para lo de el puente y así estarán secretarios o funcionarios federales para iniciar los trabajos dar seguimiento a los compromisos del presidente de esta gira a los compromisos la Comisión Federal de Electricidad reportó una utilidad de 48 mil 545 millones de pesos que significó un aumento de 15.7% respecto al ejercicio de 2018 cuando alcanzó 41 mil 925 millones de pesos un incremento en la utilidad de 6 mil 620 millones de pesos ya no les está yendo tan mal pues no pedimos mucho que en lugar de 48 mil que se ajusten a 46 mil y esos 2 mil los aplicamos acá para Tabasco yo creo que este dato de la utilidad indica bueno algo cierto que estaban tratando de matar a la CFE como estaban tratando de matar a Pemex y la ha recuperado Manuel Bartlett por eso ahora se tiene una utilidad de 48 mil 500 millones de pesos si claro yo creo que pues por eso y por lo que vamos a trabajar nosotros con ellos es que pues yo estoy convencido de que nos va a ir si tendría manera la CFE de subsanar es un asunto que tenemos también que platicar con la Secretaría de Hacienda pero yo estoy seguro no es que tenga no nada más confianza estoy seguro que Tabasco en el próximo periodo de invierno va a tener una mejor tarifa el senador del PRD Juan Manuel Fósil insistió que las cartas amparo que están entregando contra la CFE firmadas por los senadores de ese partido y el diputado local Nelson Gallegos Vaca si tienen fundamentación legal quien dice quien dice que no valen las cartas amparo las que estamos promoviendo que firman los senadores del PRD que firma el diputado de Cárdenas pues seguramente no se ha puesto a leer el amparo yo sugeriría y acabo de mencionar que es un derecho humano la electricidad y nosotros como país adherido a la organización de las Naciones Unidas estamos obligados a acatar lo resolutivo de la ONU y si no lo hacemos pues no sé qué hacemos en la ONU mejor nos salimos si nos hacemos independientes o a ver qué hacemos hacemos una cuarta transformación de México en el mundo no sé qué es lo que podamos plantear pero claro que tiene fundamentación ya íbamos cerca de 10.000 cartas amparo eso es lo que dice Fosil pues es respetable esa opinión yo lo he dicho que no coincide expliqué por qué por qué no proceden ese tipo de documentos por qué procedían o procedieron en algún tiempo y cómo la legislación cambió y cómo la Suprema Corte ha establecido parámetros nadie niega que la que la energía sea un derecho humano el acceso a la energía pero en ninguna carta de los derechos humanos dice que te tengan que regalar la energía pues es una empresa productiva del Estado ya no es para estatal que es a donde pudiera haberse dado una para estatal los amparos procedían porque el licenciado Fosiles creo que el licenciado en administración no está obligado a saber de derecho pero el juicio de amparo que es una de las grandes aportaciones del derecho mexicano al derecho internacional creado por un mexicano yucateco excepcional Manuel Cresencio Rejón se diseñó precisamente para que el ciudadano estuviera protegido contra los abusos de autoridades eso es como si repito pues yo demandara la Coca-Cola porque le sube el precio al refresco sin azúcar o al o al de un litro pasó de 20 a 24 pesos también este la ONU me va a proteger contra eso no es un engaño entonces si de Fosil y de quienes están en este esquema de entregar estos amparos porque bueno Darwin lo decía es significativo es simbólico lo que estamos haciendo es una manera de decir no estamos de acuerdo pero no proceden eso decía Darwin no procede Fosil dice si procede eso me engaña Fosil cuando habla de que proceden evidentemente está mintiendo que es un acto simbólico político pues desde luego que lo es y eso es válido pero que no diga que procede jurídicamente fíjate que él señala que el convenio adiós a tu deuda fue una farsa del gobierno de Tabasco y que por esta razón quedó en claro las rechiflas contra el gobernador y los alcaldes además que defendió la designación de Javier Cabrera aspirante a la dirigencia estatal del PRD como coordinador de la resistencia civil y Javier Cabrera pues es el coordinador de la resistencia civil y ahí va trabajando pero como lo dije anteriormente muchos dicen que estamos haciendo campaña yo lo único que digo es que tenemos que representar a la gente que no somos paleros del gobierno como hay un montón de diputados senadores y no sé cuánta gente más hay que todos se quedan callados nadie dice nada nadie defiende al pueblo todos están de salamero con el gobernador y con el presidente así no avanza un país así no puede haber democracia y me parece que está claro todos los reclamos que recibió el presidente ahora ya es la segunda vez que visita Tabasco y que recibe reclamos las cosas no andan bien las cosas no andan bien dice Fusil bueno eso es su opinión este pues hay cosas que ya se terminaron ¿no? los famosos moches de los legisladores que iban ayuntamiento por ayuntamiento vendiendo obra pública o cobrando comisión te consigo este parque 10 millones pero te lo hace esa constructora o me das el 15% esas cosas ya se terminaron y así como eso muchas cosas se están cambiando en Tabasco y en el país no van a cambiar de la noche a la mañana pero insisto el famoso convenio ese del amparo que están presentando dice bien Darwin es un acto simbólico es un acto político pero no es un acto jurídico y en eso sí engaña a la gente que lo reconozca como lo que es un asunto político político partidista simbólico pero no es un asunto jurídico la refinería de Dos Bocas no se va a terminar y nunca va a operar eso dice tu ex asesor Juan José Rodríguez Prats la pausa regresamos los problemas sociales están complicando tu administración está siendo difícil gobernar Tabasco Adán Augusto López 930 yo creo que nunca ha sido fácil gobernar a Tabasco y estos tiempos son este complicados pero está muy descompuesto no 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 está tan descompuesto yo no consigo que esté tan descompuesto traemos un problema de pues que tenemos que estar más unidos como sociedad tenemos que ir al fortalecimiento de los valores a fortalecer la educación pues esa es la base de todo somos un pueblo tradicionalmente liberal nos hemos distinguido los tabasqueños por eso pero no veo diferencias de fondo mira pues yo ahora en lo que tú comentabas en algo como la posición del senador Fósil pues yo respeto su posición no la comparto desde el punto de vista jurídico que él plantea pero hemos platicado me da el otro día lo encontré en el velorio de un amigo y me dice ¿reciente? sí hace como un mes más o menos me dice oye esto yo creo que esto no va a funcionar a ese punto yo le digo no pues yo creo que sí puede por esto o creo que ustedes podrían aportar en esto pues eso es el tabasco de siempre tratar de de ir este pero lo de descompuesto que estamos viendo que está la sociedad los temas de violencia los asuntos intrafamiliares toda esta situación que que nos pegan el día a día hay la percepción de que los tabasqueños estamos enojados eso eso se percibe que hay que hay un enojo y que se ve y que se manifiesta en redes sociales sí bueno yo te diría al respecto a la incidencia delictiva pues que hay que medirlo o dividirlo en dos puntos desde luego que tenemos un pendiente que es el homicidio Dolores básicamente por este por asuntos relacionados con la delincuencia organizada y tenemos un problema que obedece a otros factores que es el de la violencia intrafamiliar y el de la violación y eso yo creo que tenemos que atacarlo de otra manera la pérdida de valores es una constante estamos viendo es una constante y esa es parte de nuestra ocupación por eso nosotros le invertimos al deporte le invertimos a la cultura le estamos invirtiendo a la educación estamos tratando bueno vamos a anunciar una cruzada fíjate no hemos podido aterrizar el asunto de la cruzada de los valores por X o por Y ahora este yo espero que en un mes un mes y medio podamos este afinarlo he ido platicando con diferentes actores con las iglesias pero ha bajado perdón la incidencia delictiva en Tabasco ya no es la descomposición que teníamos desde luego que no es este no es un lugarito utópico pues tenemos nuestros problemas fíjate hace algunos años Tabasco llegó a estar en los primeros lugares del suicidio juvenil y afortunadamente hemos este venido ahí recuperando ayer decía creo que la de observatorio ciudadano que llama la atención que en Tabasco el 90% de los homicidios dolosos se cometen con arma de fuego ha bajado la incidencia delictiva en riña antes los homicidios en Tabasco en las comunidades en las rancherías pues eran de machetazos eran pleitos este al calor de la copa o eran este pleitos porque mi vecino se pasó en la rayita de mi rancho ahora pues yo los sostengo están ligados a una actividad delincuencial que trae este implícito el narcomenudeo la distribución de la droga y ahí también tenemos que combatirlo de manera especial yo podría decirte y toco madera porque yo creo que tenemos que ir poco a poco avanzando leía yo ayer o antier que un estado o dos habían anunciado la creación de una fiscalía especial para lo de los feminicidios otro anunció que iban a aumentar la penalidad el 200% no es un asunto resolver los feminicidios no es un asunto de elevar la punibilidad sino ir a ver las causas y yo te puedo decir que de cuatro meses acá ha venido bajando el índice de feminicidios en Tabasco el número no digo que no los haya pero han venido ha venido a la baja y tenemos áreas especializadas tanto en seguridad pública como en fiscalía las hay en el DIF para atender ese problema de la violencia contra las mujeres nueve de la mañana treinta y cinco minutos se puede complicar más el gobernar Tabasco en los próximos meses con el ingrediente de la elección del dos mil veintiuno se puede llegar a una ingobernabilidad por los intereses de los grupos los tabasqueños somos particularmente apasionados en épocas electorales pero yo sostengo que Tabasco va caminando va caminando bien hay un dato que a mi no me gusta presumirlo pero si tu revisas el índice de desempleo nacional seguimos estando en el último lugar pero en los últimos cuando menos desde el dos mil quince y si me lo permite voy a buscar aquí el dato ha venido reduciéndose el desempleo seguimos estando en el primer lugar desde luego no lo podemos ocultar y nuestra tarea es para ir bajando pero según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo de los meses de enero desde el dos mil quince al dos mil veinte desde el dos mil quince a la fecha este enero es el de menor este desempleo seis punto dieciocho el año pasado estuvimos en siete ochenta el antepasado en siete cuarenta y nueve el diecisiete en siete sesenta y nueve el dieciséis en siete setenta y dos y el quince en seis noventa desde que se cayó la actividad petrolero nos fuimos al último lugar el desempleo y ahí viene ya una ligera recuperación yo no canto victoria pero hacía muchos años que no había este la iniciativa privada no venía con inversiones fuertes a Tabasco ahí ahora en construcción por ejemplo un nuevo centro de distribución de Walmart que son mil novecientos millones de pesos de inversión pero eso pues ha sido una constante en Tabasco por un asunto geográfico pero ya se está el asunto de la cooperativa Pascual hay una de fertilizantes que ya también está construyéndose en Tabasco hay tres o cuatro fábricas que ya iniciaron su construcción hay una empresa líder en nutrición animal que se llama Binifos ya está construyendo aquí en el municipio de centro una planta para la fabricación de alimentos para animales para mascotas genera doscientos invierte doscientos millones de pesos y está creando cien empleos directos la deshidratadora de leche que ya también adquirieron el terreno son trescientos millones de pesos y un número importante de empleo viene la semana bueno va a ser el día quince o dieciséis el diecisiete de marzo viene Danone viene la Asociación de Bancos de México y se inicia el asunto de la de la planta de Danone y de la cuenca lechera de la Chontalpa ya vimos lo de el esfuerzo enorme de los ganaderos de centro y la inauguración la puesta en marcha del frigorífico y ya andan los ganaderos de los ríos también en la posibilidad de un frigorífico zonas de Zapata y los de Guimanguillo andan también en ello ni siquiera éramos capaces de producir y procesar lo que nos comíamos ahora pues vamos a la autosuficiencia alimentaria y a que el mercado sea este autosuficiente nueve treinta y nueve la refinería de Dos Bocas Paraíso no se va a terminar y nunca va a operar eso afirma tu ex asesor Juan José Rodríguez Prats vamos a escucharle la refinería de Dos Bocas nunca va a funcionar nunca va a operar eso tenemos claro tengo estudios de Daniel Shields yo siento que tiene un amor por Tabasco cuando él ordena la refinería es porque quiere dar una compensación al apoyo que le ha dado Tabasco por eso dice la frase amor con amor se paga pero es una inversión mal dirigida es una inversión que no está beneficiando a los tabasqueños ni lo va a beneficiar entonces que no se me malinterprete por favor me cuesta mucho tomar esta decisión porque hay mucha gente que me dice que estoy estorbando a alguien que quiere servir a México pero no me da margen que tengo que siempre decirle que sí que me tengo que humillar que me tengo que inclinar cuando él fue un rebelde toda su vida bueno y argumentó que así como la refinería no será un buen negocio para el país tampoco lo serán proyectos como el tren Naya en el sureste mexicano ni el aeropuerto de Santa Lucía pero en el tema de la refinería de Dos Bocas tu ex asesor dice no se termina y nunca va a parar por eso ya no nos asesora el maestro Rodríguez Prats porque no mira un saludo al maestro Rodríguez Prats se equivoca pues rotundamente y pues para nadie es un secreto que desde luego hay un cariño hacia Tabasco y que amor con amor se paga es una realidad pues hay que restituirle al Estado tanto que aportó yo fíjate que y ese es uno de mis pendientes si van a paraíso pues ya es otra la dinámica del pueblo traemos un problema con la pavimentación de las calles que me comprometo que en dos meses vamos a iniciar un programa emergente de pavimentación de calles y caminos en paraíso pero pues ya la dinámica es otra y claro que hay beneficios de manera directa al Estado es generación de empleo es este obra pública pero la refinería va a operar porque el argumento Rodríguez Prats dice que no que ni la van a terminar piensa que vivimos en la época del panismo mocho no este claro que va a operar es un asunto de seguridad energética nacional y es un negocio porque las refinerías son negocio ¿por qué crees que ahora anda Rocío Nale en la India KBR que es este Kellogg-Brand no me acuerdo cuál es la otra que es la que está una de las que está construyendo la refinería en Dos Bocas acaba de terminar una refinería en la India allá fue Rocío y el equipo de técnicos de petróleos mexicanos a conocer las instalaciones a ver la manera en la que opera se está utilizando de la mejor tecnología que hay actualmente en el mundo me platicaban los holandeses de Van Nort que la última etapa de la refinería de Benetitlán es una superficie de 150 hectáreas y que tardaron creo que 4 o 5 años en el relleno y la compactación lo que ahora en 415 hectáreas se está haciendo en 8 meses o se hizo ya en 12 meses ya se inició ahora la parte de la cimentación viene la construcción de las estructuras se está trabajando y se va a terminar en tiempo y forma y va a funcionar en tiempo y forma la refinería y va a servir para liberar a otros centros de producción de gas primero para dejar de importar tanta gasolina y segundo pues para garantizar en el sureste de que haya gasolina hace poco no recordamos que nos ha tocado que escasez de gasolina porque no llegó a la a la TAR que está aquí en Dos Montes y mucho menos llega a Yucatán o a Campeche es un asunto estratégico para el país esa refinería y por eso es la seguridad de que se va a concluir si claro se va a concluir como se va se hablaba que dos refinerías no están operando y que están haciendo una más cuando dos no operan en fin argumentos de este tipo en la mesa sí es como también el dice ay por qué dos bocas bueno pues dos bocas tiene una posición estratégica y el 90% del petróleo que se produce en el país llega en dos bocas se mezcla tanto del que viene de tierra de Tabasco que es el petróleo más fino como el que viene de costa afuera se mezcla en dos bocas y de ahí se va al sistema de producción nacional pues por eso ahí abarata es el costo de producción y el costo de transportación nueve de la mañana cuarenta y cuatro minutos otros muchos temas pero el tema el tiempo nos ha rebasado de nueva cuenta en telereportaje agradezco mucho gobernador tu presencia y la disposición de hablar de todos los temas al contrario Manuel como siempre un gusto estar aquí yo quisiera aprovechar a propósito de lo del coronavirus pedirle a los tabasqueños que que mantengamos la calma que nosotros primero vamos a estar informándoles puntualmente de lo que suceda que estemos pendientes de las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud no hay nada mejor para combatir el coronavirus que la higiene que lavarse las manos que no caigamos en pánico pues es una hay que estar alerta sí pero pues el sector salud en Tabasco está capacitado tenemos de los mejores salubristas del país y no vamos a escatimar ningún recurso ni económico ni humano para que en Tabasco salgamos con bien de esta tenemos sí un problema ahora con el dengue aumentó la mortalidad por esa causa se está trabajando incluso con la ayuda del ejército con los vectores en la fumigación en la limpieza pero necesitamos que la ciudadanía coopere que participe que nos apoyen limpiando sus patios con la basura y mira la falta de higiene en algunos casos ha ocasionado que este año llevamos ya tres fallecimientos por la estoporosis que es una una enfermedad que es muy rara que casi no se da se dio en Tabasco en uno o dos casos en la época de la inundación del 2007 pero ahora ha habido cuando menos tres casos y tenemos creo que cuatro o cinco más este por confirmar entonces se necesita de la participación de los ciudadanos y termino llamando a la calma a que yo creo que vamos a salir con bien de la amenaza del coronavirus nueve de la mañana cuarenta y seis minutos mucha gente ha hablado para hacerte planteamientos incluso hay gente afuera de la estación esperando a que salgas para que las puedas atender te entrego todo esto te agradezco mucho gobernador dirían los que no nos quieren mira ya va bajando porque ahora nada más hay como cincuenta siempre eran de ciento cincuenta y doscientos pero bueno la vamos a atender como siempre nueve de la mañana cuarenta y siete minutos Adán Augusto López el gobernador en cabina la pausa